La reacción entre hidrógeno y oxígeno para formar agua se representa de la siguiente forma Nos dan la ecuación química balanceada y nos hacen dos preguntas Bueno, en realidad tres ¿Cuántos moles del producto clave se forman? Identificar el reactivo en exceso ¿Y cuántos moles de él quedan? Entonces, vamos a resolver esto por dos técnicas Factor de conversión Y teoremas de álgebra Por factor de conversión Vamos a comenzar calculando la cantidad de sustancia de un producto clave Dado que esta ecuación química solo tiene un producto Pues no tenemos más opción que usar agua Así que lo que vamos a hacer es una estequiometría mol a mol En la cual iremos desde los moles de cada reactivo a los moles del producto clave Comencemos pues con el primer reactivo Que sería en los 6.0 mol de dihidrógeno Moles del dihidrógeno que multiplican los necesito dividiendo Y multiplicando moles del producto clave que es agua Los números estequiométricos son Para el hidrógeno un 2 Para el agua un 2 Mol que multiplica y mol que divide se cancela El resultado se expresa en moles de agua 2 que multiplica y 2 que divide también se cancela Por lo tanto el valor va a ser de 6 moles de agua Repetimos el procedimiento para el siguiente reactivo 4.0 mol de dihidrógeno Moles de dihidrógeno que multiplican los necesito dividiendo y multiplicando Los 2 moles de agua El número estequiométrico del dihidrógeno no está dado Así que asumimos que es un 1 teórico En el análisis dimensional tendríamos moles del dihidrógeno que multiplican y dividen se cancelan El resultado serían los moles de agua Y 4 por 2 es igual a 8 Por lo tanto El reactivo vinculado a la menor cantidad de producto es el hidrógeno Por lo tanto él es el limitante Y el dihidrógeno va a ser el reactivo en exceso Con lo cual ya hemos resuelto La identidad del reactivo en exceso También ya hemos resuelto Cuántos moles del producto clave se formarían Que serían 6 Lo único que quedaría es determinar la cantidad de sustancia del reactivo en exceso Que queda sin reaccionar Entonces ahora vamos a calcular la cantidad desperdiciada Para la cantidad desperdiciada vamos a tomar la diferencia entre La cantidad máxima asociada al reactivo en exceso Menos la cantidad realmente obtenida del producto clave En moles del producto clave Una vez que tenemos la diferencia Simplemente es hacer la estequiometría que iría De moles de agua a moles del reactivo en exceso Que sería el dioxígeno El número estequiométrico del agua es un 2 El número estequiométrico del dioxígeno es un 1 En el análisis dimensional tendríamos moles de agua que multiplican Moles de agua que dividen se cancelan El resultado se expresa en moles del dioxígeno Que es lo que pretendemos calcular 8 menos 6 es igual a 2 Y 2 sobre 2 es igual a 1 Por lo tanto expresamos a dos cifras significativas Y la respuesta es que se desperdiciarían Una mol del dioxígeno en esta reacción Con lo cual habremos terminado este ejercicio Calculando las cantidades de agua La cantidad del dioxígeno que quedó sin reaccionar E identificando al dioxígeno como el reactivo en exceso Ahora vamos a ver cómo se resuelve este mismo escenario Mediante la otra técnica teoremas de álgebra Por teoremas de álgebra lo que vamos a hacer es calcular la cantidad de reacción El teorema de cantidad de reacción es La cantidad de la reacción teóricamente esperada para cada reactivo Igual al cociente entre la cantidad de sustancia Sobre el número estequiométrico de la sustancia Como este cálculo lo debemos hacer dos veces Vamos a hacer análisis dimensional implícito Cantidad de sustancia se expresa en moles Y el número estequiométrico no tiene unidades Por lo tanto se sustituye como un 1 Mol sobre 1 es igual a mol Por lo tanto el resultado de esto siempre estará dado en moles Eso nos permitirá hacer cálculos aritméticos Y el resultado final lo adjudicamos a la unidad de mol Sin tener que hacer dimensionalidad en cada paso numérico El primer reactivo es el dihidrógeno El segundo reactivo es el dioxígeno La cantidad de sustancia de dihidrógeno es 6 Dividido entre su número estequiométrico que es un 2 6 entre 2 es igual a 3 moles de reacción Para el dioxígeno tendríamos una cantidad de sustancia de 4 Dividido entre su número estequiométrico que es un 1 4 dividido entre 1 es igual a 4 Por lo tanto el reactivo limitante es el dihidrógeno Y el reactivo en exceso es el dioxígeno Con eso ya podemos responder una de las preguntas Que es cuál es el reactivo en exceso El dioxígeno Ahora vamos a calcular la cantidad de sustancia de producto clave Para lo cual tomamos este mismo teorema Pero en este caso no lo asocio a una cantidad de reacción teórica Sino a la cantidad de reacción limitada Que es la cantidad de reacción que verdaderamente ocurre Y despejo cantidad de sustancia pasando el número estequiométrico a multiplicar Por lo tanto simplemente es sustituir Ah y otra cosa voy a copiar esto porque necesito modificarla luego La identidad del producto clave es agua El número estequiométrico del agua en la ecuación química es un 2 La cantidad de reacción limitada o que realmente ocurrió es de 3 mol Mol es la única unidad de entrada por lo tanto la única unidad de salida Y 2 por 3 es igual a 6 mol Por lo tanto se producen 6 moles de agua Lo cual nos permite responder una de las preguntas Ahora solo faltaría determinar la cantidad de reacción Digo la cantidad de desperdiciada del reactivo en exceso La cantidad desperdiciada está asociada a la diferencia que hay entre La cantidad inicial menos la cantidad que realmente reacciona Y eso va a estar vinculada a la cantidad de reacción que nunca ocurre Y la cantidad de reacción que nunca ocurre es la cantidad de reacción en exceso Menos la cantidad de reacción limitada Así que simplemente seguir esta otra expresión El reactivo en exceso en este caso es el dioxígeno El número estequiométrico del dioxígeno en la ecuación química es un 1 Por lo tanto lo podemos cancelar La cantidad de reacción en exceso es 4 La cantidad de reacción limitada es 3 Mol es factor común Mol es la única unidad de entrada y por lo tanto la única unidad de salida Y 4 menos 3 es igual a 1 Por lo tanto sobraría una mol del dioxígeno Con lo cual alcanzamos las mismas respuestas Que se obtienen mediante factor de conversión químico Bien, eso fue todo por el momento En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios Sobre estequiometría de reactivo limitante y reactivo en exceso En el archivo pdf del curso para descarga gratuita Si les gustó el video no olviden suscribirse Darle like y especialmente compartirlo Eso mantiene vivo a este canal Y nos vemos en una próxima oportunidad